El Centro de Esperanza Flamboyanes que desde hace un par de años atienda niños de primaria y secundaria que al salir de la escuela no tienen la compañía de sus padres que deben ausentarse del hogar por motivos laborales. La vida del cielo nada te caerá. Trata de ser feliz con lo que quieres vive la vida intensamente un santo lo conseguirá. Y cuando llegue al fin tu despedida seguro es que feliz sonreirás por haber conseguido lo que amabas por encontrar lo que buscabas por que viviste hasta el final. Quiero oír todas las cosas de esta noche. El Centro de Esperanza Flamboyanes porque es la maravilla del cielo nada te caerá. Trata de ser feliz con lo que quieres vive la vida intensamente luchándolo conseguirá. Trata de ser feliz con lo que quieres vive la vida intensamente luchándolo conseguirá. oh, 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 oh. Ahora si los despedimos de ustedes.